El fuego estará encendido en Amatitlán, República de Guatemala. Seis horas de poder. Sí, seis horas de poder. Estará celebrando misión cristiana Elohim filial en Amatitlán, Guatemala. A partir de las cuatro de la tarde. Predicando la poderosa palabra del Señor, evangelista de fuego encendido. Y nuestro pastor general, hermano Israel González. Este evento se estará realizando en el campamento presbiteriano de Montesión, Amatitlán. Ubicado en el kilómetro 40, carretera Vuelta Lago de Amatitlán, República de Guatemala. Para mayor información al teléfono 3718 3910. 3718 3910 con el hermano Marco Mendoza. Tienes que estar ahí. Desde ya te decimos bienvenido. El fuego estará encendido en Amatitlán, República de Guatemala. Seis horas de poder. Sí, seis horas de poder. Estará celebrando misión cristiana Elohim filial en Amatitlán, Guatemala. A partir de las cuatro de la tarde. Predicando la poderosa palabra del Señor, evangelista de fuego encendido. Y nuestro pastor general, hermano Israel González. Este evento se estará realizando en el campamento presbiteriano de Montesión, Amatitlán. Ubicado en el kilómetro 40, carretera Vuelta Lago de Amatitlán, República de Guatemala. Para mayor información al teléfono 3718 3910. 3718 3910 con el hermano Marco Mendoza. Tienes que estar ahí. Desde ya te decimos bienvenido. 26 de febrero. El fuego estará encendido en Amatitlán, República de Guatemala. Seis horas de poder. Sí, seis horas de poder estará celebrando misión cristiana Elohim filial en Amatitlán, Guatemala. A partir de las cuatro de la tarde. Predicando la poderosa palabra del Señor, evangelista de fuego encendido. Y nuestro pastor general, hermano Israel González. Este evento se estará realizando en el campamento presbiteriano de Montesión, Amatitlán. Ubicado en el kilómetro 40, carretera Vuelta Lago de Amatitlán, República de Guatemala. Para mayor información al teléfono 3718 3910. 3718 3910 con el hermano Marco Mendoza. Tienes que estar ahí. Desde ya te decimos bienvenido. Glorio al Señor. Muchas bendiciones a todos los que nos sintonizan en esta preciosa noche. Soy su hermano y amigo Israel González. Saludándoles desde la República del Salvador. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos regala de poder llegar hasta sus hogares. Damos gracias al Señor por su misericordia que es nueva cada mañana. Queremos de una manera muy breve decirle a todos nuestros hermanos que viajarán hacia Guatemala el sábado. Queremos de una manera muy breve que mañana viernes a partir de las 1 y 30 de la tarde estarán llegando del laboratorio donde se van a realizar las pruebas para el COVID. A partir de la 1 y 30 de la tarde el día de mañana viernes que sería 25 de febrero. 25 de febrero a partir de la 1 y 30 de la tarde se estarán realizando las pruebas los encargados de laboratorio para todos los hermanos que vamos a ir a Guatemala a las 6 horas de poder en Amatitlán. Así es que tome nota por favor y recuerde también que se va a tener que llevar el carnet de las dos vacunas. Entonces la prueba del COVID y el carnet de las dos vacunas y el DUI tiene que estar vigente. Así es que los que vamos a viajar para Amatitlán, Guatemala. Queríamos darle este anuncio que mañana viernes 25 a partir de la 1 y 30 de la tarde se estarán haciendo las pruebas de parte del laboratorio. De parte del laboratorio se estarán haciendo las pruebas para todos los que vamos a viajar a Guatemala. Esta es una ordenanza o algo que demanda el país de Guatemala. Esto no es que yo no me la quiero hacer porque yo tengo fe y yo así me voy a ir. No lo dejan pasar a Guatemala. Todo el que quiere entrar a Guatemala están solicitando la prueba del COVID, el carnet de las dos vacunas y su DUI que esté vigente. Por eso es que los que vamos a ir a Guatemala el sábado tenemos que llevar todos esos papeles en regla. Todo lo que está solicitando el gobierno de Guatemala. Así que por eso queríamos hacer este enlace en vivo para que tomen nota los hermanos que se han anotado para ir a Amatitlán. Amatitlán es una bendición, hay una expectativa grande en Amatitlán. Los hermanos están muy motivados, los hermanos están muy motivados por todo lo que han escuchado. Y bueno, habrán personas que viajarán cinco horas para venir a oír palabra de Dios en Amatitlán. Así es que, bueno, damos gracias al Señor porque nos concede viajar a ese país. Y repito, los hermanos que se han anotado para ir en el transporte, en los buses hacia Guatemala, hacia Amatitlán, viernes 25 de febrero a la 1 y 30 de la tarde, estarán llegando los señores del laboratorio a la iglesia para hacer la prueba. Así es que de la 1 y 30 hasta las 3 o 4, me imagino, eso es el único horario. Así que los que van a ir tienen que estar a esa hora para hacerse el examen. Tomen nota, por favor, para que después no vaya a decir, no pude ir, no nos avisaron. Este, este es uno de los, de las plataformas o los medios donde tal vez la mayoría pueden escuchar. A la 1 y 30 de la tarde, habíamos dicho a las 2 y 30, pero ellos se van a adelantar una hora más para dar oportunidad que haya suficiente espacio, para que haya suficiente espacio de poder hacer la prueba, ya que son alrededor de 80 personas. Así es que les recordamos mañana, a partir de la 1 y 30 de la tarde, 25 de febrero, en Misión Cristiana Elohim Central. Ahí estarán llegando los de laboratorio para hacer el examen y luego estar entregando a cada uno ese examen y el sábado poder salir tempranito de las instalaciones de la iglesia hacia la República de Guatemala. Alabamos al Señor por esta oportunidad que nos da y Dios bendiga a todos los hermanos. Dios bendiga a todos los hermanos que se han reportado y están preguntándose por la actividad. Voy a ponerles el promo, voy a ponerles el promo, el anuncio, para que ustedes oigan la dirección. 26 de febrero, el fuego estará incendido en Amatitlán, República de Guatemala. Seis horas de poder, sí, seis horas de poder, estará celebrando Misión Cristiana Elohim filial en Amatitlán, Guatemala, a partir de las 4 de la tarde, predicando la poderosa palabra del Señor, evangelista de fuego encendido y nuestro pastor general, hermano Israel González. Este evento se estará realizando en el campamento presbiteriano de Montesión, Amatitlán, ubicado en el kilómetro 40, carretera Vuelta al Lago de Amatitlán, República de Guatemala. Para mayor información, al teléfono 3718-3910, 3718-3910, con el hermano Marco Mendoza. Tienes que estar ahí, desde ya te decimos bienvenido. 26 de febrero, el fuego estará incendido en Amatitlán, República de Guatemala. Seis horas de poder, sí, seis horas de poder, estará celebrando Misión Cristiana Elohim filial en Amatitlán, Guatemala, a partir de las 4 de la tarde, predicando la poderosa palabra del Señor, evangelista de fuego encendido y nuestro pastor general, hermano Israel González. Este evento se estará realizando en el campamento presbiteriano de Montesión, Amatitlán, ubicado en el kilómetro 40, carretera Vuelta al Lago de Amatitlán, República de Guatemala. Para mayor información, al teléfono 3718-3910, 3718-3910, con el hermano Marco Mendoza. Tienes que estar ahí, desde ya te decimos bienvenido. Bueno, ahí teníamos el anuncio, mis hermanos, ahí teníamos el anuncio. Ahí teníamos el anuncio en el campamento presbiteriano. Es el lugar donde se estará celebrando esas seis horas de poder a partir de las 4 de la tarde en Amatitlán. Así es que también ahí sale el teléfono del encargado de ese lugar para que usted pueda llamarle y él le mande la ubicación de una sola vez. Entonces, al final de este enlace, lo voy a volver a poner, el anuncio, el promos. Entonces, este aviso es para los que vamos a viajar de la Iglesia Central de la República del Salvador hacia Guatemala. Los que vamos a viajar de la República del Salvador hacia Guatemala. El aviso urgente es que mañana 25 de febrero, desde la 1 y 30 de la tarde, se estarán realizando las pruebas del COVID. Estarán llegando los señores del laboratorio a las instalaciones del Templo de Misión Cristiana Elohim. Así es que tome nota para que usted pueda llegar temprano y estar listo. Porque si no tiene esa prueba del COVID, no puede entrar a Guatemala. Si no tiene el carnet de las dos vacunas, no puede entrar a Guatemala. Si no tiene el DUI vigente, no puede entrar a Guatemala. Entonces, son los requisitos que está pidiendo el gobierno de Guatemala. Guatemala y queríamos hacérselo saber a usted a través de estos medios para que se prepare carnet de vacunación, la prueba del COVID, que no pase de 24 horas, y el DUI vigente. Así que va a ser una tremenda bendición gozarnos en la presencia del Señor en ese lugar, en ese país. Va a ser una tremenda bendición podernos gozar en la presencia del Señor. Así es que está usted invitado también, usted que está en Guatemala. Bueno, tengo reportes que van a iglesias o hermanos de cinco horas de camino. No sé de qué lugares exactamente van a viajar ellos, pero bueno, van con hambre de oír palabras de Dios. Así es que le invitamos a usted para que no se pierda esta bendición si vive en la República de Guatemala, para que pueda ser participante también de esta tremenda bendición. Así que este era el aviso urgente, hermanos, que van a viajar de la iglesia central a Guatemala. DUI vigente, el carnet de las dos vacunas, y la prueba del COVID. Es lo que usted necesita llevar para que lo dejen entrar. Si no las tiene, entonces definitivamente pues no va a abordar ninguno de los buses para que no tengamos problemas en la frontera. Así es que este era el reporte que queríamos dar, hermanos, a los que vamos a viajar a Guatemala. Y esperamos que sea una tremenda bendición allá en Amatitlán esas seis horas de poder. 26 de febrero, el fuego estará encendido en Amatitlán, República de Guatemala. Seis horas de poder. Sí, seis horas de poder. Estará celebrando misión cristiana y lo infial en Amatitlán, Guatemala. A partir de las cuatro de la tarde, predicando la poderosa palabra del Señor, evangelista del fuego encendido y nuestro pastor general, hermano Israel González. Este evento se estará realizando en el campamento presbiteriano de Montesión, Amatitlán, ubicado en el kilómetro 40, carretera Vuelta Lago de Amatitlán, República de Guatemala. Para mayor información, al teléfono 3718-3910, 3718-3910, con el hermano Marco Mendoza. Tienes que estar ahí. Desde ya te decimos, ¡Bienvenido! ¡Bienvenido!